El sueño de ingresar a la Universidad de Guadalajara para estudiar una licenciatura comenzó el sábado 20 de mayo. Los aspirantes fueron citados desde las 7.30 de la mañana, como en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Belénes, donde padres de familia y familiares acompañaron a los estudiantes. El día de hoy vine a traer a mi hermana, a acompañarla a realizar su examen de ingreso, aquí al Centro Universitario. ¿Tú también eres estudiante? Así es. ¿Ya pasaste por esto? Ya. ¿Y qué consejos le diste a tu hermana? ¿Qué consejos? Que dejara sus nervios a un lado, creo que los nervios no sirven de nada a estas alturas de la vida, que le echara ganas y que sí va a quedar, sí va a quedar, que sí va a quedar. Decenas de mochilas apiladas se observaban en plena banqueta, en los distintos ingresos del Centro Universitario, ya que no se les permitió el ingreso. Considero que es correcto porque muchas veces los estudiantes pasan las respuestas o cosas así, por unos pierden a otros, pero sí, de alguna manera también siento que hace falta un poco más de organización. ¿Por qué? Porque muchos de los padres de su familia no saben en dónde están las puertas de acceso y sí hubo como mucho desorden. Los padres y madres señalan que para presentar este examen, sus hijas e hijos realizaron una preparación especial. La hija del señor José Luis confía en el resultado, ya que es la segunda ocasión que presenta esta evaluación. Fíjate que lo preparó muy bien, inclusive su segunda ocasión, en la primera le faltó menos de un punto. Fue un padre que siento orgulloso porque sacó muy buenas calificaciones en la preparatoria, pasó arriba del 96%, sacó mucho 100%, muy bien, pero fue lo mínimo por lo que no ingresó. Entonces, pues era la segunda ocasión que estoy seguro que sí va a entrar, quiere ser abogado. Mi hija se encontraba un poquito presionada, ilusionada, como cualquier otro joven que tiene la duda de si queda o no queda en el calendario, pero pues igual se sintió segura por esos cursos que tomó. La verdad está complicada, mucho tráfico, demasiado tráfico, no estaban organizadas las puertas de ingreso porque yo tuve que bajar por todo lo que es Tezistán, por la parte de atrás, de la espalda, cuando yo sé que es por enfrente, por acá, por el periférico norte. Pero pues igual el ingreso a las puertas de acceso, porque estaban asignadas del 1 a las 6, no sé, no había una organización adecuada. En total, acudió el 95.65% de aspirantes a la licenciatura en el ciclo escolar 2023-B, es decir, 53.409 personas. Los próximos dos sábados serán para ingreso a preparatorias. El dictamen de admisión se publicará en la página de gaceta.udg.mx y escolar.udg.mx el próximo miércoles 9 de agosto. Las clases del ciclo escolar 2023-B inician el lunes 14 de agosto. Con imágenes de Antonio Campos para UDG TV Canal 44, Iván de León Meléndrez.